Señoras y señores, les damos la más cordial bienvenida a esta, la noche de los mejores, en la que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, honra a todos aquellos que por sus aportes, por sus esfuerzos tan notables, están transformando en este momento la educación del país. En esta gala tenemos los mejores de la educación superior, los mejores de la primera infancia y los mejores de la educación preescolar básica y media. Son las historias de vida de muchas categorías que hoy tendremos acá, las que nos animan, las que nos demuestran que sí se puede, la que deja ver que Colombia ha hecho por años esfuerzos importantes que hay que recoger y reconocer. Los premios mandan una señal de hacia dónde va el sistema, hacia dónde va la política, cómo enfocar los esfuerzos. Hay reconocimientos en inclusión y equidad, en formación docente, en innovación educativa, en entornos escolares para la vida, en acogida, bienestar y permanencia, trayectorias educativas completas, gestión, calidad, aprendizajes y vida y obra. Este reconocimiento permite que nos empoderemos, permite que el amor en lo que hacemos sea reconocido. También evidencia como la educación es ese factor, esa herramienta para transformar nuestras realidades. Que al reconocer estos hechos, hace que otras personas traten de imitarlos, o sea, buscar la excelencia. Son dos muy importantes reconocimientos que exaltan la pasión, el compromiso, también el servicio, el rigor, una vida y obra de trabajo por la educación en Colombia. El reconocimiento a las historias de vida, a los valores y a realidades que en cada región de Colombia demuestra que avanzar en calidad es posible. Muchas gracias.